Música 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 Sonrisa, besos por bajo y los besos, tú y tú todo. En la ciudad y el centro, nosotros estamos así. ¡Vamos! ¡Vamos, con esa alegría! ¡Vamos a ver nosotras! ¡Pues Paula, con Valeria y Tina! ¡Tina y Valeria, venga! ¡Venga, al fondo, al fondo, al fondo! ¡Para allá, para allá, venga! ¡Venga, al fondo, al fondo!